¡Suscríbete! 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 Hoy, todos los agroesivos, los primeros que nos agradecen, que se enaman los precios y la fecha de los agroesivos de la Iglesia de Trífona. Nos agradecemos mucho por los que participan en esta fecha y con la presentación de los agroesivos de los agroesivos. Hora y los agrótos de Náos la semana la hicieron la iglesia y todos los que se les despedimos con el otro modo Nosotros aquí 20 años les despedimos nos despedimos y nos despedimos a todo el mundo para que nos despedimos un grado y agradecemos y nos agradecemos y nos agradecemos en el día de hoy es una día de gracia, una día de ganas una día de ganas y si es hoy que nos agradecemos algunos hermanos están en los grumbos realizando algunas que son problemas de agricultores y nunca se ven y no se van a existir y nosotros vamos a seguir en los gramos. O sea, el agricultor no solo en España pero en Europa, se pierde una crisis y lo vean, por lo que todos los agricultores han desistido, todos los agrótos, en Alemania, en Alemania, en Alemania, en Italia. Estas días se comenzaron los agrótos en España, en Alemania ya se ha perdido el agrótico el mundo. Realmente, las agrótos se encuentran muy bien, si quieren realmente apoyar los primeros sectores y para mantener la agrótica la agrótica, no hay otra solución para solo apoyar a este agrótico el mundo, el cual, o sea que lo desean o no, es el que está haciendo la agrótica, el primer lugar de la agrótica. Si quieren que quede la agrótica, no hay otra agrótica, no hay otra agrótica. Hoy, nosotros tenemos una fecha. Debemos, 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 debemos y debemos. Debemos, 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 debemos. Cada vez, debemos, 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 deb Y el hermano y el hermano y el hermano Kósta. Levanta entonces, ¿qué es lo que el Nauza? Que se lesionó en los 30.000 personas. Hoy, cuando llegamos a las horas, no me dicen que se lesionan. No hay gente, no hay gente. ¿Qué es lo que se lesionó en los 12.000, 13.000? ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos quieren los niños que se estudian y que se lesionan de la Nauza? ¿Puedo responder a mi lento? ¿Puedo responder a mi lento? En el año pasado, el agrócrimiento de Náuzas tuvo 22.000 trémata ambelones. 22.000 trémata ambelones. Hoy, no se lesionamos las 4.000. No me cuento el agrócrimiento de Náuzas. La zona del oxígeno-majr esctúe en el trílubo, en el flujo, en el flujo, en el flujo y en el flujo. ¿Qué ocurre, entonces? ¿Qué ocurre, en el flujo, en el flujo? ¿Qué ocurre, en el flujo? ¿Qué ocurre, en el flujo, en el flujo, en el flujo? ¿Qué ocurre, en el flujo, en el flujo? ¿Qué ocurre, en el flujo, en el flujo, en el flujo, en el flujo, en el flujo. ¿Qué significa esto? 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 Gracias. ¿Qué significa esto? Gracias. Aplausos 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 Aplausos